La rectora de la Universidad Privada Antinorrego, doctora Yolanda Peralta Chávez, juramentó como nueva presidenta de la Red Universitaria de Salud y tendrá la responsabilidad de liderar una serie de iniciativas estratégicas y mejorar la calidad de vida en las universidades a través del intercambio de experiencias, promoción del trabajo interinstitucional y desarrollo de proyectos conjuntos de las universidades saludables a nivel regional. Como rectora de la universidad tengo la presidencia de la Red Regional de Universidades Saludables de la Libertad. Entonces estaremos trabajando conjuntamente con todas las universidades de esta región. Nos va a permitir y hacer todo un plan de trabajo, comenzando con la alimentación, porque consideramos de la forma como se alimenta el ser humano es que va a tener calidad de vida. Entre las iniciativas realizadas destacan las intervenciones de actividad física, la importancia de espacios libres de humo de tabaco, el manejo adecuado de residuos sólidos, una alimentación saludable, acciones de promoción de estilo de vida para la prevención de dengue, tuberculosis y VIH-SIDA. Indudablemente que lo primero que hay que hacer es un plan de trabajo que lo estamos elaborando, hemos elaborado el plan de trabajo de la RECO, ahora hay que elaborar el plan de trabajo de cada universidad para consolidar dentro de las diversas comunidades universitarias lo que es promoción de la salud. Porque a veces hay una ligera confusión entre prevención y promoción de la salud. Prevención es prevenir que vengan las enfermedades y promoción es mejorar la salud de las personas. Y eso pasa por entornos saludables, estilos de vida saludables, que primero hay que hacerlo en casa en cada universidad para que en el tiempo más pronto posible cada universidad acredite como una universidad saludable y en verdad constituir una RECO de universidades saludables y de esta manera construir la salud por los liberteños. Asimismo, la evaluación universitaria a los establecimientos de servicios de alimentación en universidades a fin de vigilar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos para el consumo humano y prevenir cualquier tipo de riesgo a la salud de los consumidores de la comunidad universitaria, según normatividad vigente. Se tomó este reto de un trabajo articulado por el cuidado de la salud. Seguir sinergizando lo que ya las ocho universidades con el liderazgo de la Universidad Nacional de Trujillo y ahora que asume nuestra rectora con los seis integrantes, pero no solo los siete vamos a promocionar salud, sino el trabajo siempre o la labor va a ser en equipo. No solamente es responsabilidad de los profesionales de salud, es una labor compartida, corresponsabilidad con otras disciplinas y también de los demás sujetos que integramos la universidad. No solo los estudiantes, docentes, sino también los directivos, el personal administrativo, el personal de apoyo. Podemos ser corresponsables del autocuidado de la salud para promocionar estilos de vida saludables. La actividad contó con la asistencia de las instituciones que pertenecen a la red de universidades saludables, universidades locales y algunas filiales como Nacional de Trujillo, Privada del Norte, César Vallejo, Católica Benedicto XVI, Alas Peruanas, San Pedro y Los Ángeles.